Pues invitamos a toda la gente a que venga a la Feria de San Cristóbal para que venga a convivir con su familia, con sus hijos, para que pasen un rato agradable. Ahora los invitamos a la Feria de San Cristóbal en este 2019, es una feria diferente, viene con mayor seguridad, tenemos muchos accesos de salida por cualquier emergencia y pues los juegos están muy bien, es un lugar 100% familiar para nosotros y pues para nuestros pequeños también. Buenas noches amiguitos, estamos aquí en la Feria de San Cristóbal disfrutando este ambiente, vengan con su familia, esto es seguro, hay mucha seguridad, la gente se porta amablemente, créanme, es la de las ferias hasta ahorita, tanto seguridad como ambiente, los invitamos a que sigan disfrutando esta Feria San Cristóbal de Catepec 2019. Vengo de Michoacán, vengo a la feria, quise venir a conocerla, es la primera vez que vengo así que estoy muy a gusto, se me hace muy organizado todo y el ambiente está muy muy padre, muy familiar todo. Hola amigos de Catepec San Cristóbal, los invitamos en esta ocasión a la Feria de San Cristóbal que se está llevando a cabo atrás de la explanada de la 3030, es una feria que a pesar de muchos años atrás se había visto dificultades, conflictos, en este año viene renovada con muchos elementos de seguridad, ofrecen un precio accesible, las entradas a la feria te ofrecen la serie de juegos que puedes utilizar y además te ofrece la entrada al teatro al pueblo y también la entrada al circo. Los invitamos a que asistan a esta feria, está muy segura, es 100% ambiente familiar, se van a divertir, no se van a arrepentir, acompáñennos. Si te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que las he beso de ti, y te metiste con el agua entre mis manos, para que la atención es siempre como tú a ti, y te metiste a ti como los que vengo, que no podás creer en el hogar, y te metiste con el agua entre mis manos, para que la atención es siempre como tú a ti, y te metiste con las lecciones de la atención, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!